Ellos se conocieron al sentirse víctimas de un mismo fraude. Ambos necesitaban dinero y pidieron un préstamo en consultores en capital privado, que también se hace llamar GESFIN. Me pidieron una fianza de 22 mil pesos, con la cual iba a cubrir gastos administrativos, gastos de investigación en lo que son los créditos. Que sí me lo autorizaban, pero que tenía que pagar una cierta cantidad para fianzas, creo, y para notariar el contrato. Ella les dio en total 11 mil 500 pesos para que al final le cancelaran el trámite con la promesa de devolver el dinero, pero eso no ocurrió. Me encontré con que esa empresa tiene varias demandas y que lo único que iban a hacer es tomar también mi denuncia y anexarla a las demás. Ofrecían intereses muy atractivos, entre 3 y 5%, pero indican que es un fraude y que en la fiscalía hay alrededor de 200 denuncias contra GESFIN, consultores, en capital privado. Defraudado en el aspecto de que también no hay ninguna autoridad que esté regulando esto, no es la única que existe y realmente los bancos no nos están prestando para lo que necesitamos. Para quien corresponda a Jalisco, Alejandra Gómez. Tenebona Gómez. Tenebona Gómez.